Este programa es presentado por Inverfín Saeca. Fácil. Rápido. Cerca. Muy buenas noches y bienvenidos a A Paso Firme. Aquí estamos, señores, con una edición, un capítulo más. El tema, el trabajo de los bomberos en el Chaco paraguayo. Situación de pandemia. Sequía, más que nada. Sequía, señores. La falta de lluvia. Creo que en todo el año, no sé si llegó a 100 milímetros acá en el departamento de Boquerón. En alguna zona probablemente que sí. En otras zonas ni eso. Tal vez ni siquiera eso. Nos acompañan en esta noche como invitados para desarrollar este tema el señor Edwin Enns. Él es comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Neuland. Señor Edwin, buenas noches. Muy buenas noches también. Un saludo muy cordial a toda la audiencia. Gracias. Gracias por acompañarnos. Bienvenido. Igualmente está con nosotros el intendente de Filadelfia, el abogado Holger Bergen. Él está como presidente del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Filadelfia. Don Holger, buenas noches. Buenas noches, Gerardo. Un gusto estar acá. Buenas noches también a la audiencia de RCC. Gracias, intendente, por estar con nosotros esta noche. Igualmente el señor Elmer Friesen, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Para Todo, la zona de Menos Sur, la zona de Influencia Lolita, Campo Acebal, una zona grande, importante también. Don Elmer, buenas noches. Muy buenas noches a la audiencia de RCC. Un gusto estar acá para compartir algo. Gracias, gracias por acompañarnos. Yo creo que en este primer bloque, en esta ronda de saludo, presentación, quiero poner sobre la mesa dos temas, dos puntos. Primeramente, hablar del factor humano, la persona, lo que es el bombero. Y segundo, el tema fundamental que esta noche nos va a ocupar es que es el fuego en sí, ¿verdad? En cuanto a... hablemos primeramente del fuego. En estos días tanto se debate, señor Enns, ¿el fuego es provocado? ¿Es intencional? ¿Es accidental? ¿Hay una discusión muy fuerte en cuanto a esto? Este es ambas. Muchos son accidentalmente. En los últimos días pasados tuvimos un viento exagerado fuerte. Y hubo cortes de cable de energía, cayeron al suelo, el pasto es tan seco, hubo incendios por eso. Hubo también provocados. Y también accidentalmente, sí, fueron ocasionados hace días, vamos a decir, semanas atrás luego, en quemas controladas, preparadas. Pero las cenizas, las brasas quedan, se quedan tapadas, vamos a decir, y con el viento norte, el calor y todo, se expanden. Sí. Intendente, si suponemos que el incendio es provocado, es intencional, tendría que ser investigado y podrían haber culpables y hasta sanciones. Efectivamente. Actualmente hay una ley que establece que hay una posibilidad, una quema que se llama prescrita, pero que debe tener sus trámites previos para que sea permitido. Lastimosamente, acá en nuestro país todavía muchos no están respetando eso. Prenden fuego, como bien lo dijo el comandante, algunos intencionalmente, otros sí por accidente. Pero sí, sería importante que se empiece a hacer los seguimientos correspondientes. Pero generalmente eso queda en el opareí, se le imputa a cualquier Juan Pueblo que justo estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado, pero los reales culpables que están detrás de eso, lastimosamente, en la gran mayoría de los casos, se salen con la suya. Sí. Señor Elmer, zona menos sur para ustedes, hay muchas comunidades indígenas también en la zona, establecimientos ganaderos. ¿Cómo usted ve el tema? Sí, vemos así que varios incendios se provocaron intencionalmente y también hubo algunos accidentalmente, por ejemplo, por electricidad o por los cables que se chocaron y las chispas que prendieron los campos. Bueno, este es el tema, señores, el trabajo de los bomberos voluntarios en el Chaco, el Paraguayo, un territorio bastante vasto, extenso, difícil de cubrir en su totalidad. La persona, el bombero en sí, la vocación, el trabajo, todo esto es lindo, es satisfacción, es privilegio o también hay sacrificio detrás de esto. Breve pausa, señores, ya estamos con el desarrollo de nuestro tema esta noche. Confío en que jueguen tranquilos, la tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo, estoy tranquila porque tengo tres años de garantía. Me siento confiada, sentí la diferencia, sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Estamos de vuelta aquí en Apaso Firme, señores, esta noche, el tema, el trabajo arduo, importante, por cierto, de los bomberos en el Chaco, Paraguayo. Pero la persona, el bombero en sí, se dice que es una vocación de servicio. Muchos ven quizás el uniforme, el casco, la bota, el carro hidrante, las mangueras como algo lindo, un privilegio, una satisfacción. Sin embargo, señor Edwin Enns, hay un gran sacrificio detrás de todo esto. Sí, hay. Siempre desde que tienen el ánimo de entrar como bombero, veanlo, es un privilegio llevar el uniforme. Pero no tarda mucho, mucho tiempo y se dan cuenta luego que es realmente una labor muy importante y una responsabilidad también. Y no es solamente llevar un uniforme, sino una gran responsabilidad también en ser bombero. Pero la mayoría sí están con buena voluntad luego y hacen con todo su esfuerzo que pueden traer. Sí. Intendente, yo creo que el bombero tiene que tener una fortaleza interna también porque a veces quiere luchar, quiere combatir, hasta está dispuesto a dar la vida casi. Pero, ¿y si no cuenta con las herramientas, los elementos? Bueno, yo creo que además de la voluntad, como lo dijo el comandante, también debe haber una convicción. Esa convicción de estar ahí para servir al prójimo, para estar fuera de cualquier horario. Y bien como lo decís, sin las herramientas, sería como enviarle a un soldado a la guerra sin su fusil. Entonces, el bombero necesariamente necesita para cada situación las herramientas acordes y correspondientes. Sí. Don Elmer Friesen, en estos días se está cumpliendo un año del fallecimiento de un comandante y compañero de ustedes, Rodolfo Báez. ¿Lo recordás? Sí, me recuerdo bien. Para mí era una persona muy buena. Pude trabajar mucho con él y también siempre trabajábamos bien en un equipo. Y creo que para nosotros es una persona que está faltando en ese momento, aquí en el Chaco. Porque él era muy bueno en el tema de la academia, también en el trabajo. Él era una persona muy conocedora de incendios y también aprendimos muchas cosas de él. Sí. Don Enz, ¿era tu compañero? De todo. No solamente compañero. Pude llamarle al nombre Vice, Rodolfo, amigo, compañero, instructor, comandante, realmente un amigo al lado. Totalmente. Hasta pensé en a paso firme tendríamos que hacer una suerte, una especie de un minuto de silencio en memoria del compañero. Bueno, vaya entonces esa idea. Intendente, decíamos la extensión, lo vasto que es el Chaco. Hay un llamado y a veces tal vez no sea uno, sino que varios o diez. ¿Cómo hacer para responder? Dar una respuesta rápida, pronto. Es muy difícil. Sí, efectivamente. Las distancias en el Chaco son mucho mayores que en el resto del país, donde hay más cuerpos de bomberos también. Sin embargo, acá a nivel regional hay ya una intercomunicación constante entre los diferentes cuerpos de bomberos, donde se apoyan mutuamente. Tal así que si es pasando los distritos, ya coordinan, hablan para que le puedan suplir. Porque también está la situación de que cuando un cuerpo de bomberos, por ejemplo el de Filadelfia, tenga que trasladarse más alejado de la ciudad, tampoco no puede quedar desabastecido la ciudad con los bomberos. Entonces ya también los demás equipos de alguna manera los respaldan por cualquier eventualidad. Yo veo que hay un trabajo muy buen coordinado desde hace varios años ya, donde hay digamos un cuerpo superior acá de combate, donde integran todos los demás cuerpos. Pero ahí los comandantes le pueden explicar mucho mejor cómo se trabaja de forma coordinada y mediante eso se beneficia a mayor área, mayor territorio y por ende mayor población. Sí, una pregunta que tengo y seguramente el telespectador también, ¿cómo se hace? Supongo que debe haber un compromiso también de las empresas donde trabajan los bomberos, digamos para liberarles ese tiempo, no sé si luego se les descuenta, ¿cómo se hace? Esa creo que es una de las mayores dificultades con las cuales en este momento estamos luchando a favor de los bomberos combatientes. En este momento incluso salió ya de la Secretaría Técnica de Planificación, la Secretaría de Función Pública a nivel país, una resolución que establece que los bomberos en la función pública, los que son funcionarios públicos, quedan liberados para trabajar en la situación de bomberos. Sin embargo, acá en la región tenemos en la mayoría de los casos los bomberos son empleados privados, digamos, donde en algunos casos sí se facilita que se les libere para trabajar cuando son empresas un poco más grandes. La problemática principal es cuando la empresa es unipersonal, por ejemplo, prácticamente la empresa debe cerrar para que el empleado pueda acudir a su función de bombero y queda un poco desconcertado. Tanto el propietario como el mismo bombero, que en algunas situaciones su ingreso también depende de la generación de lo que hizo durante el mes en su empleo. Valga decir que si por ahí tiene una comisión o depende de las ventas, abandonar el trabajo para acudir a eso le deja en una desventaja, obviamente. Y en eso justamente estamos analizando cómo poder compensar tanto a los bomberos con patientes como también a las empresas, que les afecta directa e indirectamente en muchos sentidos esto. Sí, señor. Señor Ems, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Neuland, la siguiente pregunta y la ronda para los tres vamos a plantear de la siguiente manera. ¿Con qué cuentan? ¿Qué es lo que tiene? Pero más me interesa saber, hablemos más, de lo que no tiene, de lo que les falta. ¿Qué falta? Decíamos que el chaco es extenso, necesitamos más cuarteles, más voluntarios, más carros. ¿Cómo ve usted, don Ems? Realmente siempre de todo nos falta, porque no podemos cubrir toda la zona. El chaco es grande y con todos los voluntarios no podemos cubrir toda la zona. Los móviles, los camiones que tenemos, las herramientas, pero sí, en sí, cada cuartel puede cubrir una buena zona. Y la ventaja para nosotros es que podemos trabajar en conjunto también con los cuarteles vecinos del chaco y con eso logramos mucho más. Pero en sí, lo que a nosotros, a Neuland, por ejemplo, es de gran importancia, que nos falta, es un camión cisterna. Normalmente en cada servicio siempre tenemos el problema del agua, que nos tarda hasta que nos llega agua para combatir el fuego. Y si podemos conseguir algún día nuestro camión cisterna propio del cuartel para tener más bien el acceso a agua, más a mano luego, para combatir más bien luego los incendios. Porque el agua es luego una arma muy importante al fuego y si nos hace tardar que llegue el agua, se expande otra vez y con eso tenemos que empezar de nuevo otra vez. Sí. Señor Elmer, para todo, para ustedes, ¿están bien? ¿Les falta algo? Y siempre están faltando herramientas. Tema en carro hidrante, estamos bastante bien. Lo que vamos a necesitar más son herramientas pequeñas y también lo que nos está preocupando, tener por lo menos hasta ahora un vehículo de rescate para ir a ver también el lugar a donde hay los incendios. Porque siempre ir primero con el carro grande ya cuesta mucho tiempo y mientras que se puede llegar rápido, se puede planificar qué vamos a hacer. Totalmente. Bueno, y seguramente de aquí en adelante, en los próximos años se tiene que hablar de unidad de bomberos, pero forestal. Acá los incendios forestales es seguramente el 90% o más. Entonces, a partir de allí, las maquinarias, en fin, porque llegan y necesitan tractores, motoniveladoras, en fin, para seguir abriendo. Nosotros vamos a hacer una breve pausa. En el siguiente bloque vamos a seguir hablando de este tema y fundamentalmente de los recursos económicos, con qué fondos se cuentan para enfrentar esta situación. Pausa, señores, y ya estamos de vuelta. Las horas pasan y las ideas vuelan. Los papeles y el trabajo vienen y van. La CR5 Pro te devuelve la aventura. Una oportunidad de respirar. Una moto imponente y elegante, hecha para gente decidida y con personalidad. CR5 Pro de Taiga, te lleva a donde querés llegar. Encontralos en Inverfim, tu espacio, tu hogar. Viví momentos mágicos con el maíz por oro de arcoiris, con sabor y confianza. De vuelta en a paso firme el trabajo de los bomberos voluntarios en el Chaco paraguayo. Bueno, preocupan los recursos, se habló ya en el bloque anterior de las necesidades, que son muchas y que no imposible dar abasto. ¿Cómo se generan los fondos? ¿Con qué fondos cuentan los cuarteles, los cuerpos de bomberos voluntarios en el Chaco, intendente? Bueno, depende ya del destino de los fondos propiamente también. Hay dos situaciones en particular. Uno es lo que son los gastos corrientes que se generan cuando los bomberos tienen que salir a combatir un incendio. Y especialmente cuando se trata de incendios forestales o mejor dicho pastizales acá en la zona, donde pueden llegar a estar 8, 10, 15 días o en el peor de los casos, como fue el año pasado, hasta 45 días estuvo gente afuera. Y ahí se trata de gastos de alimentación, de asistencia, de agua, todo completo, después mucho combustible, etc. Que son los gastos corrientes y por otra parte los gastos de infraestructura que se precisan para los cuarteles, para los vehículos, para adquisición de equipos. Para lo primero, veo que hay una muy buena iniciativa por parte de la ciudadanía y cada vez más, incluso por lo menos acá en Filadelfia y también en los combates, en los incendios del año pasado, mucha gente que está empezando a recolectar diferentes insumos para donarle a los bomberos. No siempre es suficiente, pero por lo menos calza bastante bien eso y el resto se complementa de fondos propios de los cuarteles que se tiene. Para lo que es adquisiciones mayores, acá principalmente tenemos como sponsor oficial, como se dice, las cooperativas y sus socios que mucho ayudan, mucho aportan. Nosotros en particular desde el municipio de Filadelfia también hemos aportado de forma reiterada cada año con un monto superior a los 100 millones para el cuerpo de Filadelfia para que se pueda invertir ya sea en adquisiciones o en construcciones. Pero sí necesitamos también, creo que un poco más de apoyo directo a nivel gubernamental. De hecho, hoy día de forma mensual los cuerpos afiliados a la Junta Nacional reciben una suma, yo diría más bien simbólica, de un poquito más de 2 millones, 2 millones 500 al mes para gastos varios. Sin embargo, si vemos una salida, por ejemplo, de los bomberos que tuvimos hace 10 días, reventaron 3 cubiertas, o sea, estamos hablando de 7, 8 millones así al toque, que son gastos que al final hay que rebuscarse de dónde conseguir. Ahí sí se acude generalmente a las empresas para pedir si no hay primeramente un descuento, después ya una rebaja adicional y por último un pecheo ya directo a ver si no nos regalan eso. Porque sacarlo nuevamente de los pequeños ahorros que contienen, que mantienen la mayoría de los bomberos, que son realmente para casos de emergencia, llámese alimentación o que falte algo, entonces siempre hay un malabarismo que se tiene que realizar ahí. Por eso lo que digo, tendría que haber un apoyo mayor desde las instancias gubernamentales, llámese CEN o llámese el Ministerio de Hacienda directamente, que sabemos que disponen de bastantes rubros en muchos casos, pero que en la gran mayoría quedan nuevamente en áreas de mayor población y no llegan a las distancias como estamos nosotros asentados acá. Totalmente. Señor Edwin Enns, ¿ustedes reciben fondos a nivel oficial del gobierno, por parte del Congreso, la Junta Nacional? Más nuestro manejo es por la colonia misma, pero sí hay pequeños ingresos también del gobierno, de la municipalidad misma, del Estado, pequeños aportes, pero en sí estamos más bien manejando el apoyo y donaciones de las colonias. Sí, en el caso de ustedes, en Para Todos, señor Elmer, también se depende en gran medida de las donaciones. Nosotros, principalmente, nuestros fondos vienen de la cooperativa y también de la comunidad. Tenemos muy buenos colaboradores. Particulares. Particulares. Y estamos agradecidos por la cooperativa que nos ayuda con todo lo que necesitamos. Y también de la Junta Nacional recibimos, como mencionó el Intendente, una pequeña parte. No es tanto, pero si sumamos todo, es algo. Totalmente. Intendente, se habla de la idea, la intención, no sé si a nivel internacional esto existe, salario para el bombero. Sí, es una discusión ya reiterada a veces, como bien dijiste, internacionalmente, en ciudades grandes existe eso. Acá por ahora sabemos que la CEN tiene, tengo entendido en este momento, 20 bomberos, llámense ya asalariados, que están asentados en Asunción, que están para apoyo en incendios forestales. Eso tengo entendido que en este momento es a modo de prueba cómo se desarrolla eso. Lo óptimo sería, con el tiempo, tener en varias regiones del país asentado, por lo menos cierto grupo, pero sin los voluntarios nunca se va a poder cubrir. El voluntariado entre los bomberos, yo creo que incluso en los países y en las ciudades donde hay muchos bomberos profesionales, como se llama a los pagados en este caso, los voluntarios siempre son parte de la existencia del cuerpo de bomberos y son los que realmente, en la hora de la verdad, salvan la situación. Entonces, se podría ver algún término medio donde haya un pequeño grupo de asalariados, pero bajo dirección o acompañamiento con los profesionales de los voluntarios que ya están durante muchos años trabajando, y en especial acá en nuestra región, que vemos que es una región muy atípica en lo que va del resto. No es la misma cosa combatir un incendio forestal en los bosques, en Baracayú, o acá en Alto Paraguay, o un pastizal acá en la región. Entonces, los locales que están acá van a seguir siendo fundamentales para el desarrollo de los bomberos. Intendente, a nivel gobierno, ¿no existe en el Congreso un proyecto de ley dentro de lo que es el Presupuesto General de Gasto de la Nación que se asigne un porcentaje X, por decir, de juego de azar o una cosa así? Bueno, ¿esto va para los bomberos? Hay porcentajes, hay rubros para los bomberos, pero sigue siendo una burocracia impresionante. Justamente, justamente en los últimos días o semanas hubo también denuncias, incluso que los fondos que se recibió por parte de una organización para los bomberos, hubo también malversación, hubo faltas en la rendición. Entonces, yo creo que independientemente a lo que haya o no haya, habría que ver un sistema de trabajo más directo con los cuerpos de bomberos. Porque hoy día se pasa a través de una instancia la cual otra vez es responsable de repartir. Sin embargo, podría ser igual como el gobierno hace con los municipios, que le da directamente, y el que no rinde, entonces tiene su problema, pero que no dependa otra vez de otra instancia para recibir o no recibir. Sí, señor. Señor Edwin, en las donaciones internacionales, creo que la mayoría de los carros hidrantes que se cuentan acá en la zona son donaciones de organismos internacionales, incluso de Europa. La mayoría son, todas donaciones. Sí, hubo unos cuantos que fueron, que se tiene que pagar un tanto, por ejemplo, transporte, algo, pero en sí la mayoría son donaciones y es un gran apoyo a los cuarteles, sí. Totalmente. Bueno, señores, nosotros vamos a hacer una breve pausa. En esta parte, en este bloque ya queremos liberarle también al señor intendente, don Holger Bergen, y se viene otro compañero también, otro comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Luma Plata, que nos va a acompañar en el siguiente bloque. Intendente, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, Gerardo, por tocar este tema fundamental, no solamente para nosotros acá en el Chaco, sino a nivel país, con toda la situación que se dan, y de mi parte, otra vez, desearle mucha fuerza y éxito a todos los bomberos, que día a día salen a dejar todo en beneficio de los demás. Muchas gracias por esa abnegación y ese valor, por este servicio. Gracias, intendente. Breve pausa, aquí en Apaso Firme. Ya volvemos. Confío en que jueguen tranquilos. La tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo. Estoy tranquila porque tengo tres años de garantía. Me siento confiada. Sentí la diferencia. Sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Seguimos aquí en Apaso Firme. Nuestro tema esta noche, el trabajo de los bomberos voluntarios en el Chaco Paraguayo. Ya en este bloque nos acompaña Sergio Koch, él es el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Loma Plata. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Gerardo. ¿Cómo le va? Gracias, Sergio. Bienvenido. Gracias por acompañarnos también. Bueno, en este bloque queremos desarrollar con nuestros invitados más el trabajo en el combate en el incendio forestal, que creo que es el 90% o la gran mayoría. El resto sería, bueno, incendios domiciliarios, accidentes de vehículos en la ruta, etc. Pero, ¿lo principal, señor Enns, está allá afuera, a veces a 100, 200 kilómetros o más? En sí tenemos varios casos que son incendios pequeños alrededor de la colonia, de las aldeas. Pero sí, muchos tuvimos último tiempo también que son a buena distancia. Hace pocos días atrás fuimos a uno que estaba a más de 200 kilómetros. Y ahí ya es costoso el viaje, mudanza, llevar voluntarios, equipamientos, etc. Ya. Señor Elmer, siempre la distancia, el traslado, el acceso, portones, hay que ir abriendo para llegar. El acceso hasta ahora no tuvimos problema porque tenemos herramientas para no frenar por un acceso si nos llaman. Y la distancia hasta ahora es siempre un poco lejos. Y porque nosotros cubrimos muchas veces Gerardo Fernández, Lolita, Campo Acebal, Vondra, esa zona. Y también vamos hasta el distrito de Pozo Colorado. Es costoso los viajes. Pero hasta hoy día estamos bien equipados con bastantes herramientas. Y podemos siempre cubrir todo lo que necesitamos. Sí. Sergio, lo fundamental es el agua. El agua habría que ver si hay agua en la zona para poder abastecerse. Asimismo, el tema de agua es un, como te voy a decir, justamente un fundamento principal que el bombero necesita. Sin esto no podemos lograr combatir un incendio. Así que dependemos todo el acceso donde llegar en el agua y también la parte de si existe agua en el lugar. Hay que entonces ya preparar a una persona que se encarga a buscar el Tajamar o si hay un transporte que le puede acercar el agua para tener eficaz en el trabajo de combate de incendios. Sí. Señor Enz, el último incendio grande que ustedes tuvieron en la zona solitario, estuvimos también allí como medio. Y los lugareños dijeron si llegaban, si las autoridades o los bomberos llegaban en el primer, segundo o tercer día, esto no se hubiera extendido tanto. Es decir, la importancia de actuar rápido, incluso de manera preventiva. Claro. Todo depende casi del inicio, porque el incendio en sí empieza con una chispa también, tan pequeño que puede provocar. Y si la primera respuesta tarda, se expande, sale un incendio enorme y es mucho más complicado en combatir. Pero nos afecta también si es zona más boscosa, no se puede combatir con herramientas manuales, nomás, si ni tienes acceso para transportar agua y eso, camiones, camionetas. Nos cuesta tener maquinarias pesadas para abrir brechas y en eso sí es un punto bastante también en buscar, organizar, conseguir maquinarias pesadas que nos apoyan en el servicio. Sí. Señor Elmer, la zona menos sur para ustedes, para todo, y detrás, en la espalda de ustedes, está abajo Chaco, General Brugués, Teniente Esteban Martínez en estos últimos días. Y noté que en esa zona ellos, para ellos era muy importante el sobrevuelo, sobrevuelo, porque son miles de hectáreas, son el incendio que se disparó, pero era importante sobrevolar, o sea, incluso un dron ya no era suficiente. No, yo creo un dron es muy pequeño para sobrevolar una zona así grande, porque son muchos kilómetros, como yo escuché hasta 80, 90 kilómetros que se encendió todo y con un dron uno puede alcanzar eso, sería mejor helicóptero o un avión para sobrevolar. Y, pero también los incendios más pequeños, es muy importante tener un dron, como sabemos ya se practicó eso, se puede ver a dónde ir a combatir o responder. Muchas veces te falta combatir un cien o cien metros de la lengua del fuego y ahí ya te puedes apagar, y si vos puedes apagar la lengua ya apagaste todo el fuego, ¿sí? Y ese vos no ves si no tenés la herramienta. Sí. Sergio, el apoyo aéreo es fundamental para saber dónde está el fuego, incluso en algunas zonas ya se está combatiendo, o sea, aviones hidrantes. Yo creo que siempre cada herramienta es valioso, en este caso, cuando hay un incendio que es propagado, por ejemplo, vamos a contar de una magnitud que es incontrolable, entonces cualquier herramienta, sea helicóptero, sea avión, depende también la humarera, hay que tener también en cuenta. Pero es fundamental para observar de arriba de qué manera y cómo se puede llegar a ese punto donde se tiene que atajar o hacerle un corte, ¿verdad? Como dijo acá el comandante de Neuland, es ver la situación donde se puede acercar más pronto posible para que no se abarque a otra estancia o a otro nivel de lugar donde hay poblaciones, ¿verdad? Entonces, cada herramienta es fundamental. Sí, señor. Bueno, señor Enz, no sé, o alguien de los tres podría explicarnos un poco esto del 30-30, humedad, velocidad, el viento, el calor, la temperatura. Bueno, nosotros le llamamos siempre el 30-30-30, significa si la temperatura aumenta, pasa a los 30 grados, si el viento sopla a más de 30 kilómetros por hora y si la humedad es menos de 30%, ahí cualquier cosa puede prender. Sí, y eso es lo que se tiene. ¿Y en estos días? O sea, ahora, agosto, septiembre, ¿esto se dio? Ahí es el clima especial para el fuego, es mucho más bien, tenemos muchos días donde la humedad es menos de 30% y peor todavía que estamos en una sequía enorme ahora mismo en este tiempo y ya estamos entrando en la época con los vientos norte fuertes también. Sí. Señor Elmer, quiero volver al tema del personal, la incorporación, o sea, mantener el plantel, de repente ese plantel ya es de entrada, es insuficiente, pero mantener ese plantel porque de tanto en tanto como que algunos se van desertando, van dejando, y los que están también necesitan o deben ser capacitados permanentemente. Sí, así mismo es. Para mantener el plantel necesitamos, por lo menos, si es posible, cada año una academia. Y también los bomberos activos tienen que tener cursos para avanzar su conocimiento porque cada año vienen nuevas teorías como apagar y como combatir, hacer funcionar los equipos, porque los equipos se cambian de un año a otro y todas esas cosas. Y es muy importante mantener por lo menos el equipo o aumentar el equipo. Sí. Sergio, ¿esto es todo un desafío? Sí, sí, así mismo. Todo es un desafío. Hay que poner las pilas, hay que formar personas o vamos a decir bomberos, no empezar una base y se mantener ahí. El bombero necesita esa formación, necesita también de la práctica. Teniendo formación teórica, no teniendo práctica, tampoco no te resulta un bombero. Así que él debe acompañar todo el tiempo, en el campo, sea lo que sea, en el servicio de combate para también estar cada día más profesional en su trabajo y dependemos siempre de las capacitaciones. Bueno, señores, hasta aquí hablamos un poco de los incendios forestales. Obviamente hay otros tipos de incendios y se viene ahora el desarrollo del Chaco con esto de las rutas bioceánicas y todo eso. Así es que el desafío da para más. Hacemos una pausa y estamos de vuelta. Para gente decidida y con personalidad. CR5 Pro de Taiga. Te lleva a donde querés llegar. Encontralos en Inverfim. Tu espacio, tu hogar. Seguimos aquí en A Paso Firme, el trabajo de los bomberos y voluntarios en el Chaco paraguayo. Señor Enz, un poquitito todavía de los incendios forestales, ¿cuál es la estrategia? Cuando llegamos a un lugar en una vasta extensión donde hay fuego, ¿la estrategia es salvar vidas humanas, los animales, viviendas, casas, maquinarias? En primeros, sí o sí, el ser humano es primordial. Pero también en sí no es solamente, depende de la zona para salvar flora, fauna y todo. Animales, no estamos mirando luego, ah, bueno, este es un campo pastizal, ahí sí tenemos que activarlo. Sea lo que sea, todo es para nosotros una importancia, ¿sí? Y para combatirlo, tuvimos último tiempo muy buenas experiencias con la tecnología que hay hoy en día disponible. Se puede sobrevolar, chequear, hacer cálculos, el pronóstico, tener a mano, antemano, saber a tal hora, sopla tal viento, minuto, y según eso puedes reaccionar y preparar. Porque si estás en la zona del incendio, para mí es luego siempre enfrentar el fuego, porque si uno está corriendo atrás del fuego, es una guerra perdida, ¿sí? Y tenemos que enfrentarnos y con la tecnología que hoy en día tenemos a mano, es una buena acción que podemos hacer, ¿sí? Sí. Señor Elmer, está el fuego. La gente, a veces los lugareños, el propietario, trata con sus recursos, hacer algo, pero llega un momento dado en que eso hay que dejar en manos de los profesionales, llegan los bomberos y trazan una estrategia por dónde arrancar, por dónde enfrentar, hacerle frente, cortafuego, abrir picadas, brechas. Entonces, esa es un poco la estrategia, ¿verdad? Sí, así mismo es. Primero, evaluar la zona, cuando uno llega al lugar del incendio, rápido. Y una vez si evaluaste la zona, entonces hay que empezar a trabajar. Y muchas veces con un poquitito de cambio de trabajo, si ya están trabajando, como estaba diciendo el comandante, no es lo que recorriendo atrás del fuego, es un trabajo perdido. Hay que combatir con el fuego. Con el acerato dije, si podemos atajar la lengua del fuego, ahí ya ganamos. Sergio, ¿y lo material, alambrados, corrales, casas, en ese momento no interesa? Bueno, en el punto de vista, todas las cosas que son valiosas son admiradas, así que son valiosas que se tiene que tener también en cuenta. Pero en primer lugar, la vida humana, después los animales que podrían ser afectados por el incendio, entonces salvar a helios o cortar alambrados, que el propietario puede salvar por lo menos su ganado. El alambrado es un tema que ya después de que pasó, rozó el fuego, se puede plantar otra vez. Es un gasto para el propietario, pero más fundamental es la vida humana y silvestre y la naturaleza. Entonces eso tenemos que ver. De la parte de viviendas, corrales, también es un punto muy interesante, porque eso se tiene que tener un valor muy alto para reponer otra vez. Entonces se salva. Si hay la posibilidad de salvar, claro, el bombero siempre intenta lo máximo posible salvar, pero no siempre es eso que se le puede lograr. Hay situaciones que hay que cruzar, el fuego no te espera, así que vos tenés que batallar de cualquier manera. Como dijeron los compañeros, hay que trabajar con la cabeza tranquila. Tuve la experiencia de mis camaradas que dijeron los propietarios en sí, ayudan, colaboran con maquinaria, pero ellos en el momento están perdidos porque no tienen esa preparación y no tienen esa tranquilidad. Ellos están desesperados. Entonces hasta a veces hacen una macanada que no debería hacer. Y el bombero en sí, cuando yo diría el trabajo fundamental es trabajar después que el viento calme, trabajar con tranquilidad y rapidez y ahí se puede lograr, durante una noche de trabajo se puede lograr muchísimo para el siguiente día. Eso es algo muy fundamentado que cada bombero tenga en cuenta. Saber en qué momento atacar. Exactamente. Porque el viento, 60, 70 por hora, no hace prácticamente más nada. Peligrará la vida y las maquinarias. Totalmente. Señor Enz, además de los incendios forestales están los domiciliarios, comercios, edificios, instalación eléctrica, cortocircuito. Sí, tuvimos varios casos. Bueno, nunca un siniestro es igual al otro. Siempre son diferentes. Y hay luego de todo, ¿sí? Hasta incluso incendio vehicular por una botella de agua que estaba encima de un asiento luego. Es la función lupa luego que provoca el agua. Y en eso casi no hay luego uno, un siniestro que le parece al otro. Pero sí hay una estrategia de combatir por lo menos, ¿sí? Ya, don Elmer, ¿los incendios domiciliarios en las casas también? Tenemos muy pocos. Los últimos años tuvimos muy pocos. Y las veces que tuvimos fueron un poco retiradas y ya es tarde cuando llega el bombero. Porque muchas veces si es una casa, cuando enseña una casa, se enseña muy rápido. Se termina rápido. Ahí lo que nos toca siempre es enfriar la parte última y ya está. Es muy difícil. O sea, eso en cinco o diez minutos, en minutos se consume. Sí, sí, así mismo. Sí. O en media hora. A lo sumo. Sí, Sergio, el manejo de la basura, la quema de basura. Bueno, manejo de quema de basura. Yo creo que acá hay uno que nos puede colaborar bastante, que es cada municipalidad que exige a la persona ya no quemar basura. Venimos trabajando bastante bien, como por ejemplo yo soy de Loma Plata, así que tenemos un contacto directo con la municipalidad. Cuando se hace limpieza, fina de limpieza, el loteamiento o lo que sea, el propietario en sí debe acercarse para hacer una nota para poder hacer un fin de limpieza. Con ya la colaboración del bombero. Pero siempre va a ocurrir esa manera de que alguien quema basura. Esto no se puede descartar o vamos a decir que no va a aparecer más. Siempre hay ese riesgo que alguien quema basura y mediante eso puede propagar un incendio que podría ser hasta incontrolable en el momento si tenemos esos vientos como teníamos las últimas semanas. Y el efecto lupa con el tema del agua que decía o de los vidrios cristales, también es una cosa muy difícil de controlar. Sí, es, pero son, yo veo así, nosotros prácticamente de esa manera tenemos muy pocos problemas. Mínimos. Más son tensionales y con muy poco cuidado cuando hacen una quema. Sí, son más las problemáticas que existen hoy en día. Señor, siguiendo todavía con el tema de los incendios domiciliarios, comercios, edificios, el uso, el manejo de los extintores, ¿verdad? Está el extintor, pero ¿cuántos saben utilizar ese extintor? ¿verdad? ¿Cómo utilizar? Y bueno, realmente según la experiencia que tenemos son pocos que saben usar. Muchos, la mayoría tienen a mano, pero en la hora de la verdad no saben usar. Se entiende también, en la desesperación y todo, ni se dan cuenta usarlo. Y si no se maneja bien el matafuego, tampoco no funciona bien. Por ejemplo, eso que están puestos en los móviles, de que la mayoría están pegados bajo el asiento y con la vibración en los viajes que tenemos nuestros caminos no bien asfaltados todos, el polvo químico se hace duro y al usar el matafuego, al apretar luego se larga una vez la presión y el polvo en sí queda adentro, un tipo cascote, y ni provoca su función que debería hacerse. Sí, es muy importante en eso saber también, por ejemplo, los matafuegos en los móviles, quitar cada tanto y mover, golpear para que se mueva el polvo químico adentro. Ya, o sea que por lo que veo, las capacitaciones se tienen que hacer no solamente con los bomberos, sino también con la ciudadanía, Sergio. Así mismo, hay que capacitar, hay que incentivar de cualquier otra manera que cómo se hace un uso de extintor para que sirva el día de mañana. Bien, señores, hacemos una pausa, venimos ya para el cierre final, las últimas recomendaciones, consejos, advertencias, aquí con nuestros invitados. Vamos a una pausa y estamos de vuelta. Confío en que jueguen tranquilos, la tranquilidad de tener buenos momentos. Confío en un sueño tranquilo, sin sonidos molestos. Con el elegante diseño de los acondicionadores de aire Inverter Good Weather, me siento confiada. Además, no me preocupo por el consumo, estoy tranquila porque tengo tres años de garantía. Me siento confiada, sentí la diferencia, sentí Good Weather. Encontralos en Inverfin. Estamos de vuelta y ya en este último bloque las recomendaciones finales, algunos consejos, como especialmente en la casa, hasta con niños, criaturas, la garrafa, la cocina, las instalaciones eléctricas, que hay que tener un cuidado muy especial también, señor Enns. Bueno, empezamos lo último tiempo con las criaturas también. en la escuela de jardín, como se dice, y enseñar un poquito cómo reaccionar en caso de que tengan un incendio en la casa. Luego de una criatura no puede pedir mucho y menos que pedir que combaten el incendio. Es más bien que se salgan afuera, avisan, que se mudan a un lugar seguro y pasen el informe que pasó luego para que se puedan activar gente con experiencia, bomberos. Pero cuidar las instalaciones, como los enchufes, el niño está jugando a veces con la computadora. Claro. Es muy importante la enseñanza también desde chico, como decían, en sí, no solamente a un adulto el manejo de un matafuego, sino en sí, desde pequeño, enseñar el manejo de instalaciones eléctricas, fuego, gas, las velas, en sí, todo que puede provocar un siniestro. Sí, señor Elmer, ¿las puertas, salidas, emergencias? Yo creo que las puertas de emergencias o salidas de emergencias son muy importantes en lugares, comercios, hospitales, a donde se juntan más gente. Creo que tiene su metro cuadrado y también el número de cuántas personas pueden entrar sin la puerta de emergencia y toda esa cosa. Totalmente. Es muy importante eso y también importante los letreros de salida de emergencia, toda esa cosa importante para indicar por a dónde salir y toda esa cosa. Sergio, con el calor, la temperatura, yo diría la sobrecarga, los acondicionadores de aire. Bueno, en primer punto de vista, la distribución eléctrica en una vivienda es muy importante, que no haya varios equipos conectados a un enchufre. Entonces, eso ya es lógico que ahí vamos a debilitar la carga y podemos tener sobrecalentamiento de cables y ahí puede producir una pequeña chispa para que le rase todo con la casa hasta que los bomberos alcancen. El último mes tuvimos tres casos de incendios de vivienda, uno que prácticamente se consumió totalmente, la otra vamos a decir 60% y el último domingo tuvimos un caso nuevamente que la parte eléctrica empezó, pero la ciudadanía se dio cuenta porque estuvieron en su vivienda y lograron apagar hasta que llegamos. Pero sí, era por parte eléctrica también. Sí. Ahí también cuenta también la instalación, si hizo un profesional o no. Precaria, instalación. Las instalaciones precarias tienen que ver muchísimo en esas épocas. Es raro de decir que el cable así nomás se calienta y produce algo. Algo tiene defecto ahí que podría hacer esta provocación de incendios. Sí, señor. Hay que tener cuidado con eso. Bueno, don Edwin Enns, sus palabras finales, algún consejo final, algún agradecimiento. Todavía estamos en época de sequía, todavía no terminó la sequía. Bueno, en primer lugar quiero pedirle a la ciudadanía que cuiden el manejo de fuego, realmente si ni es necesario ni prender. Claro, siempre de vez en cuando va a ver en dónde, incluso tuvimos los últimos tiempos en donde hicieron cocinar una comida afuera a fuego y se escapó del fuego. Pero quiero pedirle a que cuiden el manejo del fuego, ¿sí? Ya. Don Elmer, sus recomendaciones finales. Sí, yo recomiendo no hacer fuegos a propósito, vamos a decir, quemaciones y si no están controladas. Sabemos ahora en esa época está totalmente prohibido hacer fuegos y pido que respeten. También quiero agradecer a toda esa gente a donde fuimos a combatir el fuego por la ayuda, por el abastecimiento del agua, por servicio de máquina, porque no es siempre fácil en ese momento llamar a varios maquinistas o mucha gente ya tiene preparado su máquina y también el tanque con agua para abastecer nuestros carros. Estamos agradecidos, estamos de eso y pido que venga pronto la lluvia. Ojalá, sí. Gracias don Elmer también por acompañarnos. Sergio, ¿te sentís acompañado, apoyado o falta más apoyo? Yo creo que nosotros tenemos una función muy fundamental que es combatir y si la ciudadanía colabora en caso cuando ocurren incendios, estamos muy agradecidos. Los últimos tiempos tenemos una experiencia buena que la mayoría que tienen campos, tienen maquinarias y se preocupan también traer maquinarias para colaborar con los bomberos para que tenemos un resultado eficaz que se puede decir que logramos apagar un incendio que podría propagar más o arrasar más estancia y campos que tenemos que declarar una emergencia en la zona y decir, bueno, vamos a tener que juntar todos los cuarteles para llegar a un punto para atajarnos el incendio. Yo creo que es fundamental que toda persona que tiene algo para limpiar, que limpie con seguridad y que espere una buena lluvia y después de eso se puede hacer también limpieza. En el momento mismo se declaró luego que no se tiene que hacer ninguna quema, que se tiene que prevenir hasta que llega la época correcta para poder hacer un fin de limpieza. Sí. Bueno, y quiero terminar, quiero cerrar con esto, algo que al principio del programa compartimos con los otros compañeros y Sergio Nostabas, quiero mencionarte también para que tengas un breve tiempo de referirte. En estos días se cumple un año del fallecimiento de un compañero de ustedes, Rodolfo Baez. Así mismo, fue una persona muy querida, yo creo que trabajó bastante con nosotros por cerca. Yo por lo menos tuve buenos contactos, aprendimos juntos, uno con el otro, salimos juntos a compartir, fuimos a algunas recorridas, así que siempre un ser querido que se vaya siempre nos falta, o vamos a decir, un compañero que nos falta el día de mañana cuando ocurre algo. Gracias, Sergio. Gracias a usted. Sí, y a señor Enns, también gracias por acompañarnos, señor Elmer. Gracias. Y a la audiencia, muchísimas gracias. Esto ha sido una edición, un capítulo más de A Paso Firme. Este programa fue presentado por Inverfín Saeca. Fácil. Rápido. Cerca.